Suerte que tengo de verte Otra vez ganas Lo que nadie pierde Es tu arte Veme arder despacio Sin querer encender todo No fue a mi modo Y es también bueno Voy a conocernos cada vez Traigo en tus manos Mi coraza que sí se ve Verás como prende Fuego todo eras Una en primavera A mi solo La en primavera La en primavera Eras una primavera a mi sol Y encandilada de risa te digo Vienen a caballo y hacen humo con la tierra Pero tengo alguien que viene a avisarme Que ya no puedo distinguir entre vos y yo cuando Vienen a caballo y hacen humo con la tierra Y no te veo cuando estamos en el fuego De seguir tejiendo en piernas Ahora dos, no más ¡Gracias!